Arriba de Neira Gracias por elegirnos como tu familia Llegaste para completarnos perfectamente Prometemos hacerte muy muy feliz y llenarte de mucho amor Darte lo mejor de nosotros porque te amamos con todas nuestras vidas Gracias, gracias por compartir Mario Hart compartió tierna fotografía del emotivo encuentro cuando Lara conoció a su hermanito Mario Tras el nacimiento del segundo hijo de Corina Arriba de Neira y Mario Hart Se animaron a compartir las primeras fotos del encuentro entre su hija mayor Lara y su hermanito menor Marito Junior El deportista mostró una tierna fotografía de su hija después de conocer al bebé a través de sus redes sociales En las pocas imágenes que se mostraron se aprecia al piloto de autos cuando llegaba al departamento junto a la pequeña Larita Quien subió a las escaleras muy emocionada al reencontrarse con Corina después de algunos días Tras vivir en la clínica ¡Amor! ¡Te amo! El bebé está en el cuarto, mi amor ¿Quieres verlo? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video